Ay, Teror, 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 ay, Teror, qué lindo está, qué bonita está la virgen en lo alto de su altar. La virgen, virgen del pino, la virgen, la más hermosa, la virgen que tiene un niño con su carita de rosa. Ay, Teror, 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 ay, Teror, qué lindo eres, la virgen rosada y la virgen, la virgen rosada y la virgen. Ay, Virgen del pino sol, morelita como el trigo, y encarnadas como perón. Tu carita y la del niño, dile a mi amante que venga para ir a verte conmigo. Ay, Teror, 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 ay, Teror, qué lindo está, qué bonita está la virgen en lo alto de su altar. Ay, Teror, 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 ay, Teror, qué lindo está, qué bonita está la virgen en lo alto de su altar.